Podio, cerca de casa, una gran carrera, felicitaciones. Muchas gracias, feliz por el resultado que ha sido muy bueno, lo felicito a todo mi equipo. Linda carrera, peleada y trabajada y la disfruté. Uno de los que hizo el gasto, como fue maniobra a maniobra para el sorpaso hasta ubicarte ahí entre los tres de adelante, Manu. Sí, así es, el primer sobrepaso sobre Jacos en la curva 2, lo intento en la 1 y lo termino de concretar en la 2. Y posterior a eso, sobre Gastón en la frenada de la última curva. Linda maniobra las dos, ajustadas y bueno, lo disfruté. Uno sabía, ha llegado para esto el Macking Park de Urcera para pelear adelante y gran protagonismo rápidamente, Manu. Sí, así es, gracias. Contento con todo el funcionamiento del equipo. Hemos en tres carreras ya mostrado un buen potencial. Creo que hay que seguir mejorando un poco, pero estamos bien y el trabajo, el esfuerzo de los chicos se nota y les agradezco mucho. Felicitaciones. Gracias. Ahí está el testimonio.